¡Mira, estamos con estos grandes atletas que tiene Villa! Están presentes todos. ¿Qué te pareció, Fabián, esta prueba nocturna? Para mí me pareció bueno y maravilloso. La primera vez que hago los 8 kilómetros. Me gustó a mí. ¿Te gustó correr la bajada, la subida? Sí, me gustó. Lindo, lindo. ¿Te gustó correr de noche? Sí, más lindo de noche, más lindo. Y aparte con los amigos. Sí, con los amigos. ¿Vas a volver el año que viene? Sí, voy a volver. Otro que corrió 8 kilómetros, Ariel. Ariel, ¿y qué tal esta prueba? Lindo, lindo. Y más que a la noche mejor. ¿Viste qué hermosa noche hoy? Sí, espectacular. Viéndote a vos, mejor. ¿Y la disfrutaste? Sí, exactamente. ¿Vas a volver? Te esperamos el año que viene. Sí, el año que viene estoy acá, en primera fila. Acá estamos con los dos que llegaron primero a la meta. Estábamos todos esperando. Y Emi y Abel cruzaron primero y segundo, la de 3 kilómetros. ¿Esperaban hacer esta tan linda carrera? Sí. ¿Entrenan seguido? ¿Están siempre presentes? Sí, están listos. ¿Salen a correr seguido? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A ver, salen a correr seguido? No, él se calambró ese día que no salió a correr. ¿Cuándo? ¿El día del entrenamiento? Entrenamiento casi no va y... Pero hoy le fue bárbaro a los dos. Sí, gracias a Dios nos fue bastante bien. ¿Le gustó de noche? Sí, esta es la segunda vez que la hago de noche. La hice en Zambisa, la primera vez la hice en la ciudad de San Nicolás en Zambisa. Ahora, bueno, la segunda y la octava carrera que hago. Y lo vamos a seguir viendo en Villa corriendo, ¿no? Por supuesto, la vamos a hacer. Bien, estabas con Rubén Fisore de Empalme, que de a poco volviendo a la competencia y hay muy buena forma, Rubén. Sí, bueno, se daban 5 carreras que voy haciendo. Y sí, siempre entrando más o menos... Creo que en 3, 5, 6 estoy. ¿Quinto? Quinto, bueno. ¿Y en la categoría capaz que la ganaste? El ritmo siempre más o menos está igual. Bueno, ¿qué te pareció esta prueba? Linta, linda, ligera. Y bueno, como siempre, matadora la subida allá de Acevedo. Pero... ¿Me gusta? Estamos preparados para eso. Sí, lindo, lindo recorrido, sí. Rápido también. ¿Qué tal va la organización de la prueba de hoy? Bien, bien porque había puesto de agua donde tenía que estar. Y no, no, bien organizado, como siempre, porque ya va a ser el correo. También nos acompaña Adrián Crochensi, que también está siempre presente en todas las pruebas de Villa. La mayoría, sí, me encanta correr. Y le agradezco a la gente que organiza siempre, la verdad que se reporta. Y bueno, me gustan las carreras de acá. Corro también la mayoría de la zona. ¿De noche bien la experiencia? ¿La disfrutaste? Me encanta. De noche se siente mejor porque se siente menos el calor y bueno, es menos pesado. Bueno, contanos cómo te fue hoy. Bien, pude mejorar el tiempo. Ya venía medio mal la otra vez de un desgarro. Me pude recuperar y bueno, hace poquito arranqué y vengo mejorando algo. Juan Carlos Bornati, que sabe estar corriendo en bicicleta. Sí, 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 tuve una perspectiva muy buena en la carrera y todo me fue bien. Mejoró un poquito el tiempo también, que para mí es importante y bueno, nada más te voy a decir. ¿Lo disfrutaste de noche? Sí, sí, lo disfruté muy lindo, sí, todo muy bien. ¿Te gustó el recorrido, la organización? ¿Qué te pareció? Sí, muy bien todo organizado, todo bien. La barra que teníamos, todo muy bien. ¿Los amigos están siempre presentes, la barra? Siempre los amigos siempre presentes. La barra. La barra, no. Y Juan Carlos Correa, que no corrió, pero hiciste el recorrido igual al lado de Rubén Fisore. Sí, sí, dice la guanta Rubén, porque somos los dos en palma, así que vamos en palma. Nada, lindo, lindo, lindo. ¿Qué te pareció la prueba de hoy? Bien, porque la regulé, digo, corre tranquilo, sin presión, se corre otra cosa, como decía Rubén. Sin presión, dice, se corre distinto. ¿La organización, qué te pareció? ¿Qué te pareció? Dice que estamos formando un equipo, ese Rubén. Estamos formando un equipo, Rubén. Cuando me viste, no viste, a mí me remeran los dos, estamos a pleno. ¿Le vamos a ver alguna otra prueba próximamente? Voy a correr el Dua de Fernando, el 28. El 28 Gambilla. Solo. ¿Te animás a Bici? Yo me animo a todo. Juan Carlos también te supongo que vas a estar. Sí, estoy anotado ya en el Dua también, sí. ¿Adrián, Duatron? Una semana hace que estoy anotado, así que vamos a ir a estar con Fernando, el organizador. ¿Rubén, Duatron? No, no lo voy a hacer. No, no voy a estar, no todavía, sí. Atletismo puro lo tuyo. Atletismo puro lo mío. Estamos con los reconocidos de esta noche, Guillermo Estradela, Fabián Migliabaca. Bueno, ¿un reconocimiento inesperado? La verdad que sí, muy inesperado. Así que no salgamos nada, así que bueno. Vinimos, él participó, yo no pude participar, pero bueno, muy lindo, la verdad que es muy linda la competencia. Bueno, y después de esta hermosa estatuilla recibida, ¿cómo se sienten? Sí, la verdad que te da ánimo a seguir haciendo lo que a alguno le gusta, en realidad, lo hacemos porque no gusta el corazón, nada más, simplemente eso. Viniste a correr de noche y mirá qué hermoso regalo te llevó a tu casa. Y bueno, la verdad que nos sorprendieron, una sorpresa muy grande, una alegría al corazón fue. Y bueno, con Guillermo hace años que venimos corriendo, lo que queremos es contagiar a la juventud y que la gente se anime, que se pueden hacer cosas y que no hace falta ganarse un trofeo, sino sentirse bien y disfrutar. Y el único que se va a llevar uno es estas cosas, este reconocimiento. En ese abrazo del puerto se trata de estimular a los atletas que hacen diferentes cosas, ¿se van con esa sensación, no de estímulo? Sí, esa es la idea, lo felicitamos porque esta es la segunda carrera que hacen y la carrera la verdad que está muy bien organizada al nivel de cualquier carrera de Buenos Aires o de Rosario. Así que bueno, esperamos que la gente de Villa siga apoyando, que las empresas, para que se puedan seguir haciendo este tipo de cosas. Estuvo muy bueno. Y que se animen, que fundamentalmente se animen, que no tengan miedo a la distancia, nada, que todo pasa por la cabeza. Y invitan a los jóvenes a que se sumen a estas propuestas. Por supuesto, totalmente. Como dijo Fabián, hay que animarse, nada más. Marcelo Marcién, 600 inscriptos, 400 participantes, la respuesta nuevamente. Sí, por suerte este año se renovó la propuesta, esta segunda edición de Corre por la Vida y fue superadora a la del año pasado. Estamos todos muy contentos. Más que nada, teniendo en cuenta que hay muchas pruebas en lo que es marzo y abril, hay muchos gastos para los corredores de inscripción y sin embargo estuvieron presentes. No, por supuesto. La gente de Villa es, para este tipo de eventos, siempre apuesta a este tipo de eventos. Bueno, o hay otras maratones ahora en estos días, la de Pergamino, que era la semana pasada, se hace este fin de semana por el tema de la lluvia. Bueno, se han juntado varias este fin de semana, en Rosario, pero asimismo la gente participa. También, y reforzado la apuesta de la organización, una banda en vivo tocando, que ahora estamos escuchando a la Sarnosa, el espectáculo para los chicos. Sí, aparte de espectáculos, después va a haber sorteos, importantes premios, ahora al final, después que entreguemos los premios. Además, contando con el aval de las autoridades, ¿no? Esta vez Agustín Rossi se sumó como dirigente nacional. Sí, tenemos que agradecerle al diputado nacional, Agustín Rossi, y al senador Germán Giacomino, que ya el senador también el año pasado estuvo apoyando esta iniciativa. ¿Qué tal la subida y bajada del puerto que ustedes implementaron? Mortal esa subida. Yo creo que hasta para el más, el tipo que más corre, es muy difícil, es muy difícil. Pero una vez que ya pasaste eso, va rápido. Hay tercera en el 2014, ¿no? Por supuesto, ya la vamos a anunciar esta noche. Perfecto. Buenísimo.